La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. Desde que estalló la crisis económica en el gobierno del expresidente Rafael Correa, el empleo adecuado ha decrecido. El desempleo aumentó y el subempleo creció tanto que el INE que tuvo que subdividirlo en sus estadísticas para que no parezca tan abultado. La solución universal al problema del desempleo es flexibilizar el régimen laboral que ya protege a los que tienen empleo adecuado. El gobierno ofrece cuatro nuevos tipos de contrato de trabajo para combatir el desempleo y el subempleo. Lo importante es que la flexibilización no afecte los derechos básicos de los trabajadores en cuanto a remuneración, estabilidad, jornada laboral y beneficios sociales. Hoy examinaremos si los cuatro nuevos tipos de contrato de trabajo cumplen con el respeto a esas normas básicas. Andrés Sitch, Ministro de Trabajo, buenos días y bienvenido a contacto directo. Buenos días Lenin, muchas gracias por la invitación. El crecimiento del subempleo indica que en la práctica ya hay una flexibilización laboral, una flexibilidad que no respeta derechos. Desde hace algún tiempo se desarrolla un diálogo sobre la flexibilización, un diálogo con empleadores y empleados. Pero resulta que la flexibilización es para los desempleados y estos no se encuentran representados. Con ellos nadie habla, a ellos nadie les pregunta. Entonces, ¿el gobierno ha asumido la representación de estos desempleados en vista de que las centrales sindicales solo representan a los que ya tienen trabajo? Lenin, creo que es un error girar la discusión alrededor de la flexibilización o de la rigidez. De lo que tenemos que hablar es de cómo conseguir relaciones laborales justas. Relaciones donde tengamos un equilibrio entre oportunidades y derechos y garantías. Y en ese plano creo que es muy importante una cosa que tú has mencionado. Y es cómo hacemos para ampliar la mesa de conversación, cómo hacemos para ampliar la discusión hacia las personas que no tienen trabajo, hacia los informales. Por ejemplo, también cómo hacemos para incluir a más mujeres en la búsqueda de soluciones, tomando en cuenta las grandes brechas que tenemos todavía entre hombres y mujeres, tanto en ingresos, en horas trabajadas, etc. Y dentro de ello hemos buscado precisamente que estas cuatro nuevas modalidades de trabajo, lo que hagan sea uno generar ese camino de oportunidades al que hacía referencia y en segundo lugar también recoger las prácticas que hemos podido ver que mejores resultados dan, sobre todo para salir de este momento complicado al mismo tiempo que tenemos un debate mucho más profundo sobre reformas estructurales que necesita el país. El error quizás es temerle a la semántica y no llamar o no querer llamar a las cosas por su nombre. Lo cierto es que el actual modelo no ofrece resultados a los ecuatorianos y las estadísticas así lo señalan. En todo caso, el gobierno ofrece cuatro nuevos contratos que son el productivo, el turístico y cultural, el de emprendimiento y el contrato joven y de formación. Vamos a ver uno por uno cuáles son sus condiciones, pero en términos generales, ministro, ¿el gobierno puede garantizar que estas cuatro nuevas modalidades respetan las normas básicas del empleo adecuado? Sin duda. Todas las modalidades tienen afiliación al IES. Todas las modalidades exigen contratos suscritos registrados en el Ministerio del Trabajo. Se respetan horarios máximos, se respetan jornadas de descanso. Si es que se termina la relación anticipadamente, sin que sea justificado, habrá una indemnización de despido intempestivo. Por lo tanto, todas las garantías establecidas en la legislación están presentes en estas cuatro modalidades. ¿Qué es lo que me parece lo más importante? Y sobre todo, lo que comparten estas modalidades. Uno, identificar dónde tenemos más oportunidades de crear empleos de calidad y en qué segmentos tenemos que darle más apoyo. Pensemos en el sector turístico, en el sector cultural y pensemos en los jóvenes, que son los que más dificultades han experimentado durante la pandemia. Adicionalmente, la otra cosa que creemos que es sumamente importante en esto es que podamos generar certezas para los ecuatorianos que quieren apostar por el país, que quieren invertir y que quieren arrancar en este momento un emprendimiento. Esas certezas que están dadas por algunas de las condiciones de estos contratos, sobre todo las que les van a permitir adaptarse de común acuerdo a trabajadores y empleadores, al tipo de actividad de su sector, van a ser sumamente útiles. Nosotros esperamos que cada una de ellas, por sí mismo, genere una cantidad importante de nuevos trabajos y que esos trabajos, a su vez, se conviertan en un camino para relaciones de muy largo plazo y relaciones, como había mencionado al inicio de mi intervención, que sean justas, donde ambas partes quieran apostarle a la relación laboral. Ministro, vamos primero al contrato productivo, quienes lo pueden aplicar como empleadores y también el aspecto salarial, la estabilidad y duración de la jornada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo que busca el contrato productivo es el poder identificar aquellas oportunidades que tenemos en los distintos sectores productivos, sea en la producción de materias primas, en otras actividades que sean un poco más avanzadas ya en la cadena productiva. No hace diferencia dentro de ninguno de estos segmentos. Pero sí quiere, sobre todo, el que esas oportunidades a las que hacía referencia pueden ser aprovechadas, por ejemplo, identificando la posibilidad de acumular jornadas de descanso y jornadas de trabajo, o poder adaptar la jornada a las necesidades que se tienen en este momento, por ejemplo, para evitar el contagio por el COVID. Una empresa podría trabajar cuatro días en lugar de cinco en la semana, acumular las 40 horas en esos cuatro días y tener tres días de descanso, sin que eso genere costos adicionales. Son contratos, además, que van a tener un plazo definido de hasta un año prorrogable a dos, con lo cual buscamos la certeza de la que habíamos hablado alrededor de los nuevos proyectos, de la relación laboral, y sobre todo les permitirá, en algunas condiciones especiales, generar condiciones más favorables para los trabajadores. Por ejemplo, cuando los trabajadores tengan que desplazarse hacia algunos lugares alejados para que se puedan trabajar varios días de corrido y después se puedan tener varios días de descanso también acumulados. La otra modalidad de contrato es el contrato turístico y cultural que está referido a estas actividades empresariales. ¿Cómo se flexibiliza la relación laboral en cuanto a estabilidad, duración de la jornada, salario y beneficios sociales? Nuevamente, no se trata de una flexibilización en los términos tradicionales. De lo que se trata es, precisamente, que los trabajadores, en conjunto con los empleadores, puedan encontrar aquellas condiciones que más les convengan a ambas partes. Aquí se trata de repartir equitativamente la responsabilidad, las cargas y también los beneficios que puede generar un empleo formal. Lo que hemos buscado con el contrato turístico es que este tenga las suficientes condiciones para atender algunas necesidades específicas del sector. Pensemos que es un sector donde, por ejemplo, la mayor parte del trabajo se realiza en las épocas o en el tiempo en el que el resto de las actividades están en descanso. Es un sector donde se tienen jornadas muy largas en algunos casos, por ejemplo, porque se está en alta mar en un crucero o porque se está en una hostería muy alejada, quizá en algún sitio remoto en la Amazonía. Por lo tanto, la acumulación de jornadas aquí también es sumamente importante. A diferencia del productivo, lo que hemos hecho es dar una posibilidad más amplia para esta acumulación de jornadas, siempre respetando que por cada cinco días de trabajo se descansen dos días adicionales. Por lo tanto, una persona podría tener 30 días consecutivos de una actividad. Pensemos a alguien que está en alta mar en un crucero y cuando regrese tenga 10 días o 12 días consecutivos de descanso. Otra modalidad de contrato es el de emprendimiento para favorecer la creación de nuevos negocios que comiencen con la pesada carga de un régimen laboral rígido aplicado para todas las formas de trabajo. Aquí, ¿en qué consiste el cambio? Tomando en cuenta que al gobierno, a los políticos en general, no les gusta hablar de flexibilidad porque lo consideran una mala palabra y porque genera una confrontación permanente, sobre todo con las centrales sindicales, pero que en la práctica significa cambiar un modelo que a todas vistas no está dando resultados. ¿Cuáles son los cambios en esta modalidad? Lo más importante en el contrato de emprendimiento es atar esta modalidad a los beneficios que da la ley de emprendimiento que fue aprobada hace pocos meses. Esa ley para permitir que los emprendedores se beneficien, sobre todo son emprendedores medianos y pequeños, porque recordemos que tiene una limitación de los negocios que tienen hasta 50 trabajadores o hasta 5 millones de dólares, establece un registro nacional de emprendimiento. Quienes estén en este registro nacional de emprendimiento podrán suscribir contratos hasta por el tiempo que dura este registro, el máximo es de 5 años, pero dependerá del momento en el cual se suscriba el contrato de trabajo y por lo tanto tener esta facultad de convertirle casi en un socio en la apuesta del crecimiento y del nuevo negocio al trabajador, porque lo que buscamos es que no se tenga el miedo de contratar por el riesgo que tiene siempre un emprendimiento, especialmente en esta época tan complicada, el riesgo que tiene un emprendimiento de fracasar. Por lo tanto, al establecer un periodo más largo atado al registro nacional de emprendimiento, estamos generando mayor confianza y seguramente muchos emprendedores tomarán la decisión de contratar de una manera más acelerada. La cuarta modalidad de contrato creada por el gobierno es la del trabajo joven y de formación, igualmente para apoyar a nuevos negocios que favorezcan la creación de plazas de trabajo para personas jóvenes que tengan su primer empleo, ¿qué se les está ofreciendo a estos jóvenes a quienes se les complica tanto, pero tanto conseguir un primer trabajo? Lo que buscamos, Lenin, es la formalización del trabajo joven. Los jóvenes son los que más sufrieron durante la pandemia. Más de un tercio de los contratos que terminaron fueron de personas que tienen entre 18 y 29 años. Lo que hemos planteado es que los jóvenes, en la edad que establece el Código del Trabajo, que es de hasta 26 años, puedan tener dos condiciones que nos parecen sumamente importantes para lograr, uno, este camino hacia la formalización y dos, también el desarrollo de más herramientas. La primera es que los jóvenes en este tipo de contrato, que también será a plazo fijo, puedan tener la facultad de moverse por distintas actividades de la empresa de una manera mucho más libre y sin tantas ataduras como en un contrato tradicional. Y, en segundo lugar, que aquellos jóvenes que siguen formándose, no solamente los que están en las universidades, ellos ya tienen una protección o un camino interesante a través de la ley de pasantía, sino en general, jóvenes que, por ejemplo, puedan estar haciendo una carrera técnica o que estén tomando un curso de formación de hasta, al menos 180 días, puedan equilibrar esa formación con un contrato que les permitirá tener los horarios suficientes para estudiar y, además, que les permitirá tener ese camino alrededor de una mejora en lo que podría ser, en el caso de la ley de pasantías, las dietas o remuneraciones que reciben ahí. Lo que hemos hecho es multiplicar por 2.5 el valor de la remuneración que se recibe por la ley de pasantías. No es una remuneración estricta en los términos del Código del Trabajo. Recordemos que esa no es una relación laboral. Sin embargo, aquí sí estamos tomando ese valor, que es de un tercio de la remuneración normal, multiplicándolo por 2.5, con lo cual los jóvenes tendrán más incentivos para trabajar porque la remuneración será más adecuada que la de pasantías, y el empleador tendrá más incentivos para contratarles porque los jóvenes formados por el empleador sin duda le darán un beneficio a mediano y largo plazo al regresar con esos conocimientos a la empresa y, por lo tanto, aportar en el crecimiento. ¿Qué significa una remuneración más adecuada? En el caso de los jóvenes es incrementar lo que se tiene en relación a la ley de pasantías. Como decía, estamos incrementando de un tercio a 2.5. Aclarar también que esto no reemplaza a la ley de pasantías, no la modifica, no tenemos esa facultad. Sin embargo, estamos tomando ese como parámetro y, por lo tanto, esa remuneración, cuando se estudia y se trabaja al mismo tiempo o se está en un curso de formación y se trabaja al mismo tiempo, será aproximadamente de 333 dólares en este momento. Siempre y cuando, y eso sí es muy importante aclarar, siempre y cuando se dé este espacio de formación y esta posibilidad de formación. Si es que no hay la formación atada a este contrato de trabajo, la remuneración será la misma, al menos, la misma que se tiene para todo el resto de sectores, que es la remuneración base. Tal como está visto, estas nuevas modalidades de trabajo respetan las normas a favor de los derechos de los trabajadores y no generaliza la rigidez que existe en grandes empresas, sino más bien se trata de estimular la creación del trabajo adecuado. Estas nuevas modalidades, le pregunto, ministro, ¿es el fast track, la vía rápida para combatir el subempleo, habida cuenta que el gobierno, ni este ni los anteriores, han logrado una reforma profunda al Código del Trabajo? Creo que son dos cosas que hay que llevar de la mano, Lenin, porque sin duda no podemos esperar para seguir tomando decisiones y para seguir continuamente perfeccionando la política pública. La pandemia nos ha ayudado a evidenciar algunos de los problemas estructurales que tienen que ser corregidos. Y esos problemas estructurales no se atacan solamente con reformas a nivel de la normativa secundaria. Hay una serie de cosas adicionales que tenemos que hacer. Por eso abrimos el espacio de Juntos por el Trabajo. Es un espacio donde la ciudadanía ha tenido la posibilidad de discutir muchos de los problemas estructurales y las alternativas a esos problemas. Y la misma ciudadanía está generando consensos para poder plantearle a la clase política, tanto al ejecutivo como al legislativo, alternativas de reformas estructurales. Sin esto, Lenin, sin que el Ecuador, como una sociedad en su conjunto, tome decisiones sostenibles y de largo plazo, será sumamente difícil que las políticas laborales nos lleven hacia donde queremos en el futuro, que es un país con más oportunidades, un país con más equidad, un país donde se premie el esfuerzo y exista un espacio y un nivel de crecimiento para los trabajadores. Y sobre todo, donde se sigan multiplicando las empresas, los emprendimientos y las alternativas para generar una mejor calidad de vida en los ecuatorianos. Andrés Hinch, Ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Un buen día. Para el 2021 están previstos nuevos gobiernos en Ecuador y Estados Unidos. Existe la preocupación de que el acercamiento producido últimamente experimente retrocesos con los nuevos gobiernos. Alfredo, buenos días. Buen día, Lenis. Buenos días a todos. Es política de Estado, relaciones internacionales de Estados Unidos, aprobadas por el Congreso, que representa a ambos partidos. Mientras que presidente, jefe del Ejecutivo, puede ser demócrata o republicano. Así se observa, con cada gobierno, matices en ejecución de la política. Por ejemplo, no se religió a Jimmy Carter, demócrata, propulsor de restauración democrática. Ronald Reagan, republicano, lo sustituyó y no interrumpió esa política, aunque hubo ejecución diferente en cada país. Desde que terminó Guerra Fría, política con América Latina perdió prioridad. Quedó en lucha antidrogas, pero no favoreció a dictaduras militares, sino a gobiernos socialistas del siglo XXI. En 2016, Odebrecht deleta corrupción al Departamento de Justicia en 12 gobiernos latinoamericanos, utilizando sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero. Entonces se convirtió en política de Estado, favorecer regímenes contrarios al socialismo del siglo XXI, contaminado por la corrupción. Es política de Estado, apoyar gobiernos de la región, con acuerdos comerciales y facilidades financieras de organismos multilaterales. Un cambio drástico podría venir del gobierno que elija el pueblo ecuatoriano, con Estados Unidos como principal socio comercial, con más de un millón de residentes, miles de turistas, estudiantes y refugiados, mientras sufre crisis económica sin precedentes. 7 con 14 minutos, vamos a una pausa y al volver con Mendoza, Suero y otros 14 procesados, termina el caso Pernales. Y en el caso de la violencia de octubre del 2019, con el juicio político contra la ministra Romo, ¿se cierra el tema? Lo vamos a examinar con Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Ya regresamos. La violencia en la protesta social contra la eliminación del subsidio de los combustibles que ocurrió hace más de un año, está todavía impune. La Asamblea Nacional aparentemente busca un chivo expiatorio con la ministra de Gobierno, responsable de reprimir la violencia, pero los violentos están libres y están también sin acusación. Héctor Yepes, asambleísta de Guayas por Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, y a todas las familias ecuatorianas. Usted es miembro de la comisión que investigó la participación de asambleístas en el caso Pernales, y se ha revelado en el proceso judicial de investigación la participación del gobierno para asegurar una mayoría en la Asamblea mediante la distribución de hospitales y contratos. Hoy se realiza la audiencia de iniciación del respectivo juicio. ¿Están acusados solamente ciertos asambleístas y nadie del gobierno? Bueno, esa es la gran paradoja en este caso. Esperemos que eso cambie en el curso de la investigación porque, a ver, pongamos esto en contexto. Aquí el propio ministro de Salud, a mí personalmente, en una comparecencia en la Asamblea, ratificó que había investigaciones de reparto de hospitales en 22 de las 24 provincias del Ecuador. Es decir, aquí han jugado con la vida y con la salud de las familias. Entonces, número uno, evidentemente esto no solo se trata de Pernales y no solo se trata de la provincia de Manaví. Y número dos, así como escuchaba la ministra de Gobierno decir en algún momento que era imposible que el señor Chérez hubiera podido hacer lo que hizo en el ISPOL sin altos contactos en el correísmo, es evidente que es imposible que se repartan hospitales en 22 provincias del país, o aunque fuera solo la mitad de eso, sin altos contactos en Carondelet en el actual gobierno. Así que aquí hay que investigar, por supuesto, a los asambleistas que falta todavía por parte de la justicia y también a quien tenía el poder de repartir estos hospitales. Y puntualmente, señor Paul Grande en el ISPOL, que ya está vinculado, por lo menos en el tema del seguro social, a las ex ministras de Salud, que son las únicas que podrían haber tenido el poder para entregar contratos, y a la ministra de Gobierno, que es la que institucionalmente era la otra cara de la moneda, pues la que tenía el diálogo con los legisladores. Esas autoridades deberían ser investigadas por la justicia. La violencia en la protesta social no es un hecho aislado, sino que se repite en varios países, como infiltración de una izquierda corrupta, por ejemplo, en Quito, quemando el edificio de Contraloría. ¿En qué estado se encuentra la investigación respectiva en la fiscalía? ¿Y por su parte, la Asamblea ha tomado alguna iniciativa al respecto o también así? También, así en ambos casos, lamentablemente. Y yo creo que el juicio político actual a la ministra Romo debe abrir la puerta para retomar la investigación y poner en el debate todo. Porque, ojo, la Asamblea tiene por función constitucional fiscalizar a las autoridades del Estado. La Asamblea no puede determinar delitos de un particular, para eso está la justicia. Pero yo entiendo la sensación contradictoria que siente la gente, cómo es esto que se investiga a un lado, pero no al otro. Aquí lo que debe haber es justicia para todos. Porque recordemos lo de octubre. Sí, una protesta, creo yo, legítima en su causa. Gracias a esa protesta no se subió el pasaje de transporte público. Sobre todo recordemos que lo querían subir en 10 centavos y que hubiera sido terrible esa subida y luego el impacto económico de la pandemia que nadie sabía que se venía en ese momento. Eso se evitó, pero hubo actos de violencia sin duda. Y esos actos de violencia deben ser judicializados. Y hasta ahora lo de la Contraloría se detuvo a más de 30 personas. Los que cerraron pozos petroleros o cortaron la comercialización del petróleo deben responder. Los que generaron actos de violencia de un lado y también se cedieron del otro. Porque aquí todos tenemos derechos humanos y derecho a nuestra integridad. Y eso no se pierde ni por tener poncho ni por vestir uniforme. Aquí la justicia debe ser para todos y esa es la gran deuda pendiente con el país. ¿Hay el peligro real de que esta impunidad favorezca la repetición de hechos violentos que desnaturalicen la protesta social? Yo creo que esa probabilidad existe, así como también existe en el caso del reparto de los hospitales. Porque la impunidad de esa mala costumbre que hemos tenido o que la clase política en el Ecuador puntualmente ha tenido durante décadas de miremos para otro lado, aquí no pasó nada, la de acá es amiga, el de acá es pana, entonces mejor hagámonos los locos. Eso es lo que provoca que estas cosas se repitan. Insisto, yo creo que la protesta de octubre en cuanto a sus causas era legítima, pero la violencia jamás se puede justificar. Y eso puede deslegitimar también protestas en el futuro donde se busque defender a las familias, pero por medios que no pueden ser justificados. E igual pasa con la salud, Lenin, porque aquí, si se pretende mirar a otro lado con el reparto de los hospitales, la pregunta es, bueno, ¿y las familias dónde quedan? Tenemos más de 35 mil muertos arriba de lo normal en el Ecuador en la pandemia. ¿Cuántos de esos no estarían vivos si no se hubiera fortalecido la salud? La pandemia no es culpa del gobierno, pero no es lo mismo enfrentar una pandemia con una salud que funciona, que con una salud repartida por cuotas políticas. Y ahorita tenemos una amenaza de rebrote. En este mismo espacio, el doctor Luis Arracín dijo hace poco que con los feriados, probablemente, después del que acabamos de pasar, las cenas navideñas y reuniones, nochebuena, fin de año, cuidado en enero, estamos con un repunte serio en Ecuador en media campaña electoral. ¿Y qué ha cambiado en la salud para proteger la vida de las familias? Ese es el punto importante en este momento y lo que nos debe llevar a alzar la voz y a tomar acciones concretas. Volviendo a los temas de octubre, la violencia lamentablemente se combate con violencia, pero como ésta solo la pueden ejercer las fuerzas del orden, está debidamente reglamentado en ellas el uso progresivo de la fuerza. ¿Está usted de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre este uso progresivo de la fuerza o considera que tal como está redactado, favorece a los violentos y mantiene limitaciones en las fuerzas del orden? Yo creo que este es un tema que hay que debatir con seriedad y con calma en el país, porque sin duda, aquí no queremos que mañana porque alguien sale a protestar con una piedra y con un palo que está mal, eso se responda con un disparo. Y hemos tenido, no tanto en Ecuador lamentablemente, pero sí malas experiencias en América Latina, pero también debe haber la oportunidad de que la policía, la fuerza pública pueda defenderse. Lo que se cuestiona en el juicio político, por cierto, a la ministra Romo, no es este tema. Eso es lo que pretende generar el gobierno y sobre todo la ministra para defender su tesis. Pero este no es el tema del juicio político. Nadie está discutiendo aquello. Yo en lo personal, y fui parte de la Comisión Legislativa que investigó esto, creo que hubo excesos de un lado, del otro puntuales. Creo que en cuanto a esos temas, pues la justicia debe determinar responsabilidades en los casos concretos, pero sí debe darse una potestad clara a la fuerza pública para poder defenderse, no solo ante una protesta, sino ante la delincuencia común que todos los días cobra vidas y atenta contra las familias en el Ecuador. Asambleísta, usted señalaba y correctamente que la Asamblea solo tiene competencia para ejercer control político sobre los funcionarios públicos, más no sobre los ciudadanos. Pero ante el estado de impunidad en el que nos encontramos, la Asamblea quizás debería también llamar a la Comisión de Fiscalización, a la fiscal y al contralor para que expliquen por qué hasta el momento no hay sanción contra los violentos. Sí, más que al contralor, a la fiscal y a las autoridades de justicia. Yo insisto, como decía hace un momento, creo que la oportunidad de este juicio político, que de manera extemporánea trata lo de octubre, porque recordemos, el CAL, dominado por el oficialismo que ha blindado la ministra de Gobierno, tuvo nueve meses guardado este juicio político hasta que yo propuse en la Asamblea una resolución para destrabar este congelamiento. Bueno, que sea para todo, para que se diga desde la justicia también cómo está la investigación, para que ningún delito quede en la impunidad. Héctor Yepes, asambleísta de Creo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Una pausa y volvemos. Momento de despedir. Contacto Directo viene más noticias en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Hasta mañana.